Noche de paz, noche de muerte 3, sálvese quien pueda. Noche de paz, noche de paz, noche de paz. Noche de paz, noche de paz. 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 Calma, 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 Laura, Laura, está bien, tranquila, fue solo un sueño. Todo está bien, por fin volviste, tranquila. Ahora, recuéstate. Eso es. Eso es. ¿Justo así? Sí. Eso es. ¿Qué? Es una perra. ¿Sentiste enojo hacia ella? Sí. ¿El doctor Newberry provocó que te enojaras? Creo que sí. Sí. Sí.